Amigos, amigas, seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Oiga, a ver, con todas las encuestas que indican que Claudia Sheinbaum le lleva una ventaja espantosa, si me permite la expresión, a Xochitl Galvez, una abismal diferencia de campaña entre la precandidata de Morena, PT Verde, a la candidata del PRI en Redé. Todavía hay algunos opositores que se hacen análisis muy irreales y miren que me estoy viendo elegante. Estaba revisando en redes sociales este intercambio de Macario Schettino, este disque experto en economía de, pues, odio conocido contra el obradorismo, contra la 4T en el espacio de Adela Micha. Ve ahí, escuche. A perder Morena, la presidenta. Yo lo veo prácticamente como un hecho, pero es más o menos claro, mira, el obrador en realidad los últimos tres años ha tenido menos votos que la oposición. Si tú sumas los votos de oposición los últimos tres años, está arriba la oposición de Morena, lo cual significa que mayoría no tiene para una elección nacional. No tiene a la mejor candidata del mundo porque la señora Sheinbaum no tiene mucho carisma que digamos. Frente a Xochitl. Y ese es el otro elemento. Tú lo que necesitabas para competir en serio en 2024 era una coalición amplia. Entonces, el mejor candidato o candidata era aquella persona que pudiera mantener esa coalición unida. La única persona que podía hacer eso era Xochitl por una razón. Porque la coalición no es PRI, PAN, PRD. Es PRI, PAN, PRD y una amplia ciudadanía. Que fue la que los forzó a hacer este método y que los forzó a aceptar a Xochitl, que no la querían. Ahora ya la quieren. Si no la querían ni para el PAN, ni para la Ciudad de México. No, no, no. Sí, sí, sí. Ellos querían sus propios candidatos, pero pues claramente Xochitl es muchísimo más popular. Ahora, frente a toda la maquinaria del Estado, frente a 23 ya, 23 estados gobernados por Morena. Sí, en 2000, 1999-2000, Cedillo tenía más estados gobernados por el PRI, tenía muchísimo más dinero. Estaba la economía creciendo al 7% y la bastida no ganó. Entonces, creo yo que en este momento, lo más importante en este momento, en el mundo entero, desde 2008 para acá, es que el candidato sea percibido por la población como alguien externo al sistema político. Sí, porque lo está muy obviado. Sí, lo estamos viendo en todo el mundo, los partidos y los políticos. Y esa es la razón por la cual López Obrador gana en 2018. Sí, claro. Aunque él lleve 50 años viviendo en partidos, la población lo pensaba fuera del sistema. Esa es una ventaja de Xochitl por encima de Claude. Esa es una ventaja de Xochitl. Bueno, pues nada más lo comparto por el nivel de análisis que hace este disque experto y que le sigue el juego precisamente la entrevistadora, la conductora Adela Micha a Macario Esquetino. Todavía tienen esperanza en su corazoncito de que vaya a ganarle Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum. Y con que si el PRI se está cayendo a pedazos, ya se creó esta alianza, ya se quedó el PRI sin legisladores en el Congreso de Veracruz y sigue la mata dando. Pero para hablar de.